El animalito quiere llegar hasta arriba, quiere seguir ahí, miren qué bonito. Mientras lo dejaré ahí, aquí no lo van a molestar. Sí, pues yo me gusta cuidar parte de la naturaleza, hace tiempo fue dañada gravemente parte de la montaña y las especies que ahora están por ahí, lugares que no deben de estar, como en este caso en esta escuela que estuvo este animalito, hay que reubicarlas y pues yo hago lo mejor que puedo. No me queda más que seguir cuidando especies, víboras, lo que sea, que la gente no les agrade, pues yo las puedo reubicar. Y como este murciélago que encontré en esa escuela, lo estoy reubicando y en este lugar ya no llegué a una cueva que tenía que ir, pero aquí yo creo que va a poder regresar al grupo en el que estaba de esos murciélagos. Y pues aquí lo voy a dejar en esta cajita, aquí nadie lo va a molestar. Y pues aquí se va a quedar, miren, aquí que se quede no va a tener ningún problema hasta que él se recupere y ya pueda volar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!